Más allá de la Tierra Radio Por la intención de llegar a los corazones y que os quedéis con la información que os resuene y que podéis poner en práctica. Como siempre recordaros que tenemos un teléfono, el 93 223 14 03, por si alguna persona se anima a llamarnos. Y luego también tenemos la web del programa, smradio.cat, con las tres W delante. El blog, el blog donde colgamos nuestras fotos semana a semana, que ya lo vamos poniendo en marcha cada semana más. Donde podéis escuchar también los programas grabados y donde nos podéis ver la cara, que le apetezca vernos. Luego también un Facebook, que son www.facebook.com, barra más allá de la Tierra. Y luego el correo, másalladelatierraradio, arroba gmail, punto com. Donde van llegando pues algún tipo de comentario, alguna pregunta. Como hoy que tenemos una para uno de nuestros tertulianos, que ahora entraremos con él, con Emilio Tolosa, que ya lo conocéis. Y nada, pues como siempre, el propósito de hacer un programa diverso y sobre todo dinámico. Empezaremos hoy con la sección de Salud y Vida, pero antes os quiero comentar otro libro. Otro libro que yo he oído mucho hablar de él, muchísimo, pero no me ha llegado hasta el momento que me tenía que llegar. Y siempre dicen, hombre, este libro, el monje que vendió su Ferrari. Supongo que ahora os estará resonando mucho, ya lo habréis leído. Yo prácticamente me lo he comido, eh. O sea, ha sido una lectura fácil y con una cantidad de información alucinante. Pues nada, ahí os lo dejo. De Robin Sharma, el monje que vendió su Ferrari. Y lo edita de bolsillo. Y nada, el libro está muy, muy bien. Con un precio bien, 7,95. Y nada, que ahí queda. Que le apetezca leer algo más que aporte a su herramienta, pues ahí lo tiene. Y como hoy vamos apretados, 24 minutos, voy rapidito. Y iré participando a lo largo del programa. Pues quiero saludar a todas las personas que hoy están aquí y agradecerles que hoy estén con nosotros. Hoy también se nos está grabando en vídeo. Y también, pues bueno, será una forma también de que nos podáis ver en directo. Lo serios que estamos aquí y cómo llevamos esto. Quería saludar primero a las dos invitadas. Tenemos dos invitadas. Una por la parte de la sección de Rosa, de Dones y Talentos. Que es Carmen González Hidalgo. Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí en el programa, en directo. Gracias a vosotros. Y luego ya pasaremos a tu entrevista con Rosa en su sección. Y también tenemos a María Teresa Díaz Álvarez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y será ya la última parte también. En la segunda hora, pues daremos paso a vuestras entrevistas. Y nada, explicar lo que vosotras estéis haciendo y cómo lo hacéis. Todo lo que nos queráis explicar. También saludar a Rosa María Vargas, que nos acompaña. Hola, buenas tardes y feliz año. Igualmente, Rosa, gracias. Bueno, lo de Rosa María es angélico, ¿eh? Sí, sí. O sea, ella... Sí que tengo que comentar que ya le dije en su día que estaría bien poder tener una sección con ella. También por temas laborales, pues bueno, está viniendo cuando realmente puede. Y es de agradecer. Porque el tema de Los Ángeles da mucho y siempre nos encanta escucharla, ¿no? Y sobre todo los poemas que ella escribe. Y su segundo libro que tiene que estar ya... Está a punto de caer, está así, a punto, a punto. Este año, este año. Pues ahora también estaremos contigo. Y bueno, Rosa María, aquí de nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Bueno. ¿Preparada ya para tu sección? Preparadísima. Bueno, hoy nos ha traído un poquito de todo, ¿eh? Nos cuida un montón. Pero bueno, ya iremos hablando a lo largo del... Lo que pasa es que el tema es de la grabación del vídeo. Con lo que me gusta me hace el payaso, no sé, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Vale divertir, ¿eh? Tú déjate llevar. Aquí no hay que encartonarse. No, no, no. Yo voy a hacer el... Cuando uno... Tú hablas de dones y talentos, ¿no? Tú hablas de dones y es tu sección. Cuando uno hace lo que le gusta, lo que le resuena, lo que le hace vibrar, se divierte. Si no, ya nos hemos dedicado a un montón de cosas que no nos divertían tanto. Y ahora estamos haciendo lo que nos divierte. Sin vergüenza. Si es que al final se te van poniendo las cosas por delante. Sí, sí, genial. Por eso que no hay problema. Pero esto nos pasa a todos siempre que nos sentamos en una mesa con un micro o cuando nos graban o cuando sales a un escenario, es normal. Pero bueno, esto le pasa hasta actores y personas que se dedican al teatro. Lo que dicen, o sea, no pasa nada. Son memorias. Son memorias del subconsciente, como decimos en el Ho'oponopono. Que hay que limpiarlas y transmutarlas. Y nada, y damos paso a la sección de Emilio Tolosa. Y vamos con ello, que tiene algún tema ahí que nos tiene que transmitir. Y vamos a hablar con Emilio, pues el ratito que tenemos dedicado a su sección. Hola, buenas tardes. Nuevamente aquí otra semana. Van pasando la semana y no nos enteramos. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Hoy voy a dedicar este programa de salud y vida a todos los rayos dientes y especialmente a una chica o a una señora, no lo sé, que se llama Cristina, que nos llamó diciendo que por qué no podíamos hablar hoy de las dietas depurativas a secas. Pues yo te a secas, lo voy a desarrollar para que sea lo más fácil posible y lo voy a unir, las dietas estas, con un ejemplo muy bonito, para que sea más fácil. Primeramente vamos a ver cuál es el proceso de la toxemia para luego curarla. Pero si no sabemos cuál es el proceso de la toxemia, difícilmente lo podemos curar. No nos den mucha caña, ¿eh? Yo soy muy cañero, ya lo sabes. Bueno, 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 que nos das una caña en cada programa, que salimos todos rectos. Bueno, ahí están los ángeles modelándolo, ¿eh? Menos mal, menos mal a los ángeles, menos mal, ¿no? Bajo mi punto de vista, o mi conocimiento, yo creo que lo normal en la vida es vivir en salud. La gente se extrañará. Lo normal es vivir en salud. Por supuesto que sí. Y para poderlo comprender, vamos a poner un ejemplo que es eso de vivir en salud y por qué llevamos el proceso hacia el camino de la enfermedad. Para luego que regenerar esa enfermedad para que vuelva al camino de la salud. Y el camino de la salud participa en la depuración. Cuando yo digo que lo normal es vivir en salud, pongo un ejemplo. Yo pongo el ejemplo del fluir del río, que es decir, un río nace en la montaña, el nacimiento es de aguas limpias, cristalinas, donde allí vive la vida, los pececitos, los árboles, todo fluye correctamente, porque hay vida. Cuando hay vida y salud, todo fluye. ¿Cuál es la misión de ese río que nace arriba en la montaña? Lógicamente, la misión que tiene ese río es llegar al mar con las mismas aguas de su nacimiento. Es decir, si el agua estaba limpia y pura en el nacimiento, tiene que llegar al mar con la misma calidad de vida que en el nacimiento. Porque es lo normal. Hasta aquí todo es muy fácil de comprender. Pero el agua va bajando de la montaña, va regando los campos, las praderas, va dando vida por donde pasa, va dando el agua a todos aquellos habitantes por donde va pasando, va regando todos aquellos campos, aquellos huertos, aquella fruta, va dando vida por donde pasa. ¿Por qué? Porque está sano, porque está limpia sus aguas. Esa es la misión normal del río. Pero da la coincidencia de que a medida que va pasando este agua del río, se van encontrando pequeños poblados. Y en esos pequeños poblados o pueblecitos que están adheridos al río, de una forma u otra, van echando pequeñas suciedades al río. Y a medida que esas suciedades o esas toxinas van echándolas los habitantes al río, el río, lógicamente, pues se va empobreciendo, se va enfermando. Pero como tiene mucha fuerza el río, lógicamente lo supera y sigue, y fluye. Ha limpiado, el río ha limpiado esa toxemia, porque era muy pequeñita, y la ha superado, y continúa con su propia vida descendiendo por los valles y los campos y dando vida por donde pasa. Luego, poco a poco, en su fluir del río, se encuentra un pueblecito mayor, donde ya hay industrias más o menos potentes, y entonces esas fábricas de química, etcétera, van echando más cantidad de toxemia al río, más productos químicos al río, y al río, pues le echa mala cara, pero se tiene que tragar la toxemia de estas fábricas que están echando esa toxemia al río. Y el río, poco a poco, se va enfermando a través de esa toxemia, de esa irresponsabilidad de las personas que están echando esa porquería al río. Bueno, poco a poco, el río se va esforzando, se va eliminando, va intentando por todos los medios limpiarse a sí mismo esa toxemia que los hombres, los hombres y las personas de las industrias van depositando, y bueno, el río va tirando como puede y va avanzando hacia el camino del mar, que es su misión llegar al mar. Nuevamente, en el fluir del río, se encuentra una ciudad un poco más importante, donde hay muchas fábricas, muchos habitantes, mucha suciedad, mucha basura, y por desgracia, los seres humanos van echando toda esa porquería, esa toxemia la van echando al pobre río. Él no tiene culpa de nada, pero van echando toda la basura y toda la porquería química al río. Y poco a poco, poco a poco, ya le cuesta respirar al pobre río. Ya no puede avanzar, y si avanza, está sucio, lleno de porquería. Y sigue, intenta seguir, pero llega un momento, llega un momento que el río ya no puede, con tanta toxemia que los seres humanos han echado al río, y el río se muere. Cada uno que piense lo que quiera. Pero da la coincidencia de que nace la conciencia del río, y la conciencia del río le dice a todos los habitantes por donde ha pasado, ¿podríais estar un cierto tiempo sin echar ninguna suciedad al río? Como si fuera una ley, una norma, que obliga a todas las ciudades y pueblos por donde pase el río, les obliga a no echar absolutamente nada al río. Entonces, todos los pueblos y ciudades y industrias dejan de echar vertidos sucios al río, y el río poco a poco se va regenerando. ¿No habéis visto nunca un río que está medio muerto y seco, que cuando llueve, empiezan a salir florecitas del centro del río? Se está regenerando, ¿por qué? Porque le están echando agua limpia de la naturaleza del cielo. Y si espera que vuelva a pasar el agua de la montaña, pueda ir fluyendo lentamente por el transcurso del río, y no se le echa más suciedad, el río se regenera y se cura. ¿Por qué se cura? Precisamente se cura el río a sí mismo, porque han dejado de echar toxemia al pobre río. Cada uno que saque sus propias conclusiones, porque es que resulta que el río representas tú, representa tu vida, lo que tú haces contigo. El río eres tú, ¿cómo te portas tú contigo? ¿Qué toxemia le echas tú a tu cuerpo, a tu mente, a tu alma, a tu espíritu? Porque la toxemia no es solamente física, no, que va. Existe toxemia física a través de los alimentos, existe toxemia mental a través de esos pensamientos inútiles que todos procesamos, y también echamos dentro de nuestro cuerpo esa toxemia emocional, de pensamientos y acciones negativas que nos amargan la vida. Todo esto también es toxemia. Es decir, que nosotros con nuestro cuerpo nos estamos portando lo mismo que estas industrias químicas se están portando con el río. Ya es momento de tener conciencia. Aprende, aprendamos a tener conciencia, de respetar nuestro cuerpo. Pero nuestro cuerpo en el sentido global de la palabra, en cuerpo, mente, alma y espíritu, hay que sanarlo todo, porque somos salud holística integral. Somos un todo. Cada uno es libre de hacer con su persona lo que quiera. Emilio, danos una fórmula curativa. Una fórmula mágica, ¿no? Bueno, mágica que nos haga generar esa limpieza. Bueno, vamos a entrar un poco, a ver, esa toxemia que todos llevamos dentro, unos más, otros menos, vamos a empezar a comprender cómo se puede depurar este cuerpo, ¿no? Recuerda que hay que contestarle a Cristina. Sí, sí, no, 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 ya os he dicho al principio que este programa lo dedico a Cristina, que es la que nos ha solicitado este tema, y a todos los oyentes de la radio, principalmente a Cristina, porque no he pensado en ello. Pero que no sea muy difícil, que no sea muy difícil esta dieta depurativa. Lo primero que hay que comprender es el proceso del río, y tú, que eres el río, y tú tienes que cuidarte a ti mismo. Porque los has dejado todos callados, ¿eh? Bueno, es un ejemplo, ¿eh? Lo que ocurre es que este ejemplo va al alma, a la comprensión. Y entonces cada uno, pues, le hace tilín, tilín, la conciencia. Y esto fue, ¿no? No, hombre, yo he de decir que a medida que van pasando los programas, programa a programa, sé que es cierto que va calando, va calando el mensaje, y vas cambiando. Vas cambiando tu dieta, ¿no? Es sumamente, o sea, curioso, ¿no? Es decir, mira, realmente cómo vas cambiando hábitos, ¿no? Y el ir cambiando esos hábitos día a día, aunque al principio cuesta, es como estrenar zapatos, ¿no? Cuando te los pones el primer día, duelen un montón, o molestan, o es como caminar es complicado, pero a medida que van pasando los días, esos zapatos se adaptan, ¿no? El tema de la alimentación es muy similar. Es que realmente, perdonadme, o sea, él estaba haciendo el símil de un río, pero yo para mí, el cuerpo es tu casa. Es tu casa. Nos dedicamos a limpiar la casa exterior, la casa que nos amparan, pero tu cuerpo es tu casa, es tu templo, y hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo igual que hay que cuidar el río. El ejemplo del río es cuidar tu casa, tu templo. Claro. El cuerpo es donde tú habitas. Claro. Porque tu cuerpo es tu casa, es donde tú vives. Y yo siempre digo que si mi cuerpo es mi casa, mis órganos son mis hijos. Claro. Y los tengo que cuidar a mis hijos porque están dentro de mi casa. Y ahora después de unos meses de, bueno, de un mes, ¿no? Las fiestas no han sido un mes. Unos meses. Que han sido un mes. Se ha hecho un mes. O no han llegado. Que, ¿por dónde empezaríamos? Házmelo para mí, que sea fácil. Lo voy a hacer para ti porque tú eres tan grande y que es el todo. Pues venga. Te hablo a ti como si fuera el universo, todo. ¿Eh? ¿Te parece bien? Sí, sí, perfecto. Yo voy a dar tres pautas y cada uno que juegue con ellas, que elija libremente las que quiera. Pero, bueno, mi consejo es que empecéis por el primero, segundo y tercero. Os voy a dar tres niveles de conciencia sobre la alimentación depurativa. Y cada uno, que la monte como quiera, como le vaya y como le guste. Cada uno es libre de elegir en su vida la forma de hacer. La primera, como siempre soy yo, es bastante severa. Y digo severa por decir algo. El primero es un ayuno depurativo. Ayuno depurativo. Pues si alguien no lo entiende. Hay que remarcarlo muy bien. Ayuno depurativo. Pero no hemos creado que iba a ser fácil y... No ríe, por favor. Acabo de empezar. Venga. El vídeo, por favor. Algo suave, algo que tal. No, esto es suave. Y tomamos nota, tomamos nota. No, es que esto es lo primero. Bueno... Los ángeles también ayunan. Sí, los ángeles que vengan también aquí. Sí, los ángeles también ayunan. Que nos ayuden a hacer el ayuno depurativo también. Venga, venga, sí. O sea, lo que es el ayuno depurativo es que como el cuerpo, el río, está lleno de suciedad, porque nosotros no hemos sabido cuidarlo adecuadamente, hacemos un ayuno para limpiar. Simplemente dejamos de comer. ¿Por qué? Porque a través de la alimentación y tal vamos ensuciando. Pues estamos un día, dos días o tres días sin comer. ¡Sin comer! Ayuno. No, pero como el cuerpo, el 70% es agua, esa agua la tienes que mantener siempre, esa agua, ¿no? Porque sirve precisamente para sacar todas estas impurezas o toxemia que todos llevamos dentro, la vamos eliminando a través del hígado y a través de los riñones. Por lo tanto, el agua es imprescindible para hacer esta depuración. Está difícil, no hay que tomar apuntes ni nada, no, 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 ¿qué va? ¿Para qué? Pero simplemente es agua. O sea, ya está. No, 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 no. Es no comer nada más agua. Eso es un ayuno. Deber agua. Bueno, tú lo has dicho, Martín, que fuera fácil, ¿no? Más fácil de tener tres días en ayuno. Además, fácil y barato. Y barato, no te gastas nada en tres días. Qué bien. Y encima te curas. Encima te curas. Al margen de la sonrisa que nacen en nuestros labios y en nuestra cara, ¿no? Es lo mejor que se puede hacer en la vida. Hasta Jesucristo se pasó quince días ayunando, ¿para qué? Para limpiar su cuerpo y su espíritu. No es porque sí. Déjame hacer una pregunta. Somos... Sí, yo también tenía una. No, no. No, bueno. De uno a tres días con agua solamente trabajando normalmente. Sí, sí, sí. Sí, o sea, no importa. Tú puedes elegir los días de hacernos, ¿eh? Es decir, pues vamos a ver. Yo, pues cuando llevo una actividad determinada voy a buscar un día, dos días o tres días que no tenga nada que hacer. Vale. Pues bueno, me parece bien. Bien. No tengo nada que hacer un viernes, un sábado y un domingo y no tengo nada que hacer. Pues mira, me tomo a la bartola y a poco a leer un libro al sol y lo hago. Claro, uno lo puede hacer cuando quiera, cuanto menos recueste. Aquí nadie, no hay pautas. Cada uno que haga lo que quiera. Solamente. No hay que tomar apunte. Es no comer nada en uno, dos o tres días. Depende. Depende la decisión de cada cual. O también como tú te encuentres. O como tú te encuentres. Depende. Sí, porque seguro que el cuerpo va a reaccionar de alguna manera. No, no, va a reaccionar de muchas maneras. ¿De qué manera? ¿De qué manera va a reaccionar el cuerpo? Madre de Dios. ¿Por qué? Porque se va a dedicar a limpiarte por dentro. Te va a depurar por dentro. Pero toda la toxemia que tú llevabas no le va a quedar más remedio que salir porque no la vas a alimentar. Y si no alimentas la toxemia la toxemia se muere. Carmen, ¿tú lo has probado? ¿Lo has hecho? Ayunos de un día sí, más no. Ayunos de un día sí, más no. Yo nunca he entrado en los procesos de ayunos largos, pero sí tengo compañeros y amigos que han hecho procesos de ayuno de incluso nueve y diez días y no tomar nada, solo agua. Por lo tanto, no soy tan agresivo. Yo digo tres días. Hay gente que lo ha hecho nueve y diez y quince días. Y yo los conozco, ¿eh? Yo la verdad quise uno de siete días solo agua con limón. Y realmente te sientes con mucha energía. Y a un punto que sientes mucha energía y duermes menos horas. Bueno, también en función de cómo uno se encuentre. Tampoco puedes hacer un día si estás bien, hacerlo dos y ampliarlo. Exactamente. Tú puedes hacer a tu libre albedrío tú misma, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Pero que sepas que si lo haces es para limpiarte por dentro. Pero es que te limpias físicamente, mentalmente y espiritualmente. Porque tu mente fluye mejor. Tus sentimientos fluyen mejor. Y tu cuerpo se encuentra mejor. Esto es lo más radical. No es radical. Es lo real. Tú hablas siempre de radicalidad. Yo digo que es la normalidad. Cuando tú limpias algo, ese algo queda limpio. Es lógico. No es tan difícil. Pero cuando haces una depuración de este estilo sin tener experiencia, la primera limpieza es física. Pero evidentemente entras en una limpieza muy profunda a nivel emocional y a nivel evolutivo que si no estás preparado puedes pasarlo mal. Entonces, como tú dices, depende de cómo te encuentres. No, por eso digo yo ya no. Pero no solo físicamente, ¿eh? No solo físicamente, sino que realmente te lleva a otro lugar. Entonces hay que estar preparado. No hay que forzar. No, no, claro. Siempre decimos en el programa que si te resuena algo, de decir, yo lo quiero probar, siempre eres tú el que tiene la decisión de decir, oye, lo pruebo, pero entre 1 y 15 o 20, ¿no? Pero si yo el primer día me noto que ya aflojeo, oye, pues nada. También nos ocurre que hay días que puedes estar súper liado y te pasas el día prácticamente sin haber comido. A lo mejor has desayunado, no has comido al mediodía porque no has tenido tiempo y tal, y llega la noche y a cenas, se ha aguantado todo el día. Esto a mí alguna vez me ha ocurrido, ahora ya no, pero antes sí que me había ocurrido que es un machaque al cuerpo, pero bueno, ¿cuántas veces no has comido al mediodía y has estado hasta la noche, no? Pero siempre tienes que mirar tu capacidad o cómo tú te encuentras, evidentemente. Es como con todo, porque hay cosas que ahí se mueven físicamente. Sí, sí. El segundo, el segundo tema, o la segunda pauta, o la segunda dieta, cuando ya has aprendido de la primera y te has dado cuenta de los resultados de la primera, te sientes con más libertad para hacer la segunda. Pues la segunda es un poco más fácil, un poco, no mucho más, pero un poco sí. Es decir, la segunda dieta depurativa está en beber el agua que el cuerpo te pida, toda la que te pida, porque el cuerpo es sabio, cuando tiene sed te lo pide, y la acompaña con fruta. Puedes tomarte tres cuartos de kilo o un kilo de fruta durante el día juntamente con el agua. Es decir, un día o dos, tú eliges beber agua, toda la que quieras, juntamente con fruta, y yo aconsejo que sea siempre la fruta del tiempo. Si lo haces en invierno, toma la fruta del invierno. ¿Lo haces en verano? Toma la fruta del verano. ¿Por qué? Porque la propia naturaleza te proporciona la fruta adecuada para que tú hagas lo que tienes que hacer. Ese me gusta más a mí, ¿eh? Tira bien, ¿no? Rosa. La verdad que yo me adapto a todo. Me encanta probarlo todo, porque siempre hay que practicar antes para saber cómo funcionan las cosas. Si no vives la experiencia, ¿cómo sabes? Es que mira, en este libro justamente, ¿lo habéis leído? Sí, yo sé. Yo lo tengo en casa. Está bien, está muy bien. Bueno, pues vamos a entrar en otro nivel, ¿no? ¿Quieres? Sí, a tres, claro. Y es como si estuviera hablando contigo, ya lo has dicho tú, ¿eh? Mira que el tiempo nos come. Bueno, pues vamos a ir rápido. Sí, pues va, es muy fácil. ¿Hay que contestarle a Cristina? ¿Eh? ¿Hay que contestarle a Cristina? Sí, sí, ya que tú me apuntes. Ah. Esto es para Cristina. Yo lo estoy dirigiendo a Cristina para que lo haga ella. Ah, bien, bien. No para que lo hagas tú, tú también. Ah, yo también, vale. Pero, bueno, luego también está grabado, así que no hay problema. Quiero decir que yo estoy dando estas pautas para que ella los haga, lo cumpla y lo experimente consigo misma. ¿No? El tercer nivel es la dieta alcalina depurativa. Es una dieta alcalina que al mismo tiempo es depurativa y curativa. Las dos cosas. Es una dieta alcalina depurativa y curativa. Colabora en la curación de la enfermedad. Aquí ya los perros se ponen de punta siempre que hablo de ello, ¿no? ¿Cómo se puede vivir así? Pues es muy fácil. Habiendo visto las dos anteriores, esta es la más fácil de todas. Es decir, alimentarte con aquellos alimentos que te proporciona directamente la vida, la naturaleza, sin pasar por el fuego ni por la química, ni envasados, ni enlatados, directamente de la tierra. ¿Por qué? Porque son alimentos vivos. Son alimentos con vitalidad. Y el que tiene vida te la puede proporcionar. El que no tiene vida no te puede dar vida. Si yo estoy enfermo y necesito vitalidad, necesito alimentos que me den vida. Y estos alimentos me alimentan, me dan vitalidad y me curan. Al mismo tiempo todo. ¿Qué alimentos son estos? Pues los que proceden de la tierra. Si los desglosamos, pues pueden ser ensaladas variadas de muchos colores. En estas propias ensaladas le puedes poner cualquier tipo de frutos secos. Almeida, sabe, ya, napinones, orejones, lo que te dé la gana. Pues están todos muy buenos. Naturales. Siempre está ahora dentro de la... Dieta depurativa, Martín. Cuando empiezo con la ensalada, que son los frutitos... Se me lo gobo. Y luego, también se le puede añadir, también se le puede añadir a esta ensalada, semillas. Semillas de calabaza, semillas de pipas, de girasol, se pueden... Bueno... Emilio, tengo que recordar que nuestro técnico de hoy que no te me escapas es Sergio. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Y gracias por estar ahí. Ya sabéis que es típico en mí, que siempre me dejó algo y me había dejado a Sergio. Y también quiero saludar, aprovecho, y ahora seguimos, Emilio, perdona que te corta un momentito para hacerlo más intenso, también a las personas que hoy están grabando el vídeo aquí en la radio, en directo, que es en Carnavazán, y Santi... Adilla... Achilla. Santi Achilla, muchas gracias por haber venido a grabar este vídeo y con nosotros en directo. ¿Vale? Emilio, continúa. Gracias. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que os habéis metido tan directamente en el río que se os han parado los pensamientos. Bueno, pero ya sabéis que a mí esto me suele ocurrir. El programa es en directo y me ocurre y luego, pum, me doy cuenta tengo a Sergio, que lo tengo enfrente, que en mi vida nos miramos como enamorados y digo, mira, no, Sergio. Pues ahora es el momento. Yo creo que el orden de los actores no altera el resultado porque al final la información llega y tarde o temprano pero llega. Ese es el propósito. Bueno, cerrando este apartado, este apartado de la dieta alcalina y depurativa, hemos dicho que son ensaladas variadas de muchos colores añadiendo frutos secos, crudos, lógicamente, que son almendras, avellanas, piñones, anacardos, etcétera, que estos alimentan muchísimo y se pueden echar también semillas, semillas de calabaza, semillas de girasol, de sésamo, de chía, etcétera, ¿no? Y luego, un chorreóncito de aceite de oliva extra virgen, que es el mejor del mundo, ¿vale? Y fruta. La fruta no la aconsejo que se la toméis con los alimentos. La fruta la dejáis para media mañana o media tarde porque se toma siempre la fruta con el estómago vacío, lo mismo que el agua. El agua y la fruta tiene que ser siempre tomarla con el estómago vacío porque si no corta la digestión. ¿Vale? Bueno, ya tenéis ahí tres dietas, ahora hay pelearse con ellas, a ver cuál hago, la primera, la segunda. Yo en orden sería la primera, el ayuno, la segunda, lo que es la fruta y la tercera, esta que es más completa, ¿no? Y entonces también os voy a dar al margen de estas tres dietas y que cada uno haga lo que quiera, haga lo que pueda o haga lo que le vaya bien o lo que le dicte la conciencia, cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿no? es eliminar la sal común y la azúcar blanquilla absolutamente radical. La sal común y la azúcar blanquilla son dos venenos que tenemos siempre encima de la mesa. Son dos venenos. La sal común es un veneno de los más potentes que existen. Y la azúcar blanquilla es la química que está, ¿cómo diríamos? camuflada en el dulzor del azúcar pero es veneno puro. es química pura en el azúcar. Es cuestión de estos dos elementos sustituirlos por dos que son realmente maravillosos. La sal común la sustituyes por sal marina biológica que tiene todos los minerales de tu sangre. Te regula todos los minerales y te da vida y fortaleza ¿por qué? Porque los minerales son la chispa de la vida. Y aparte es fácil de hacer. Y aparte es muy fácil de hacer. Os digo como la hago yo. Yo normalmente antes de las comidas me bebo dos vasos de agua media o una hora antes de las comidas. En uno de esos vasos pongo una cucharadita de café de sal marina biológica la pongo en el vasito de agua lo remuevo muy bien la sal marina en el agua y me bebo el vaso. o sea, me bebo dos vasos uno con una cucharadita de sal marina pero es que esto lo hago antes de cada comida. Es decir que me tomo dos o tres cucharaditas con dos vasos de agua antes de desayunar de comer y de cenar. No bebo más agua en todo el día y siempre una hora antes de comer. Y la otra cosa que también es es estos alimentos tóxicos olvidaros de ellos si realmente queréis crecer y evolucionar como personas sanas tenéis que eliminar de vuestro cuerpo yo lo leo para que sea más directo el tabaco el alcohol las drogas los envasados que llevan un montón de química para que no se estropeen los alimentos las grasas trans de las margarinas margaritas y mandangas las grasas trans son venenos puros la peor es peor que las grasas saturadas pues hablo de las grasas trans y las grasas saturadas las dos un exceso de ello lógicamente crean toxemia dentro del organismo ¿no? y todos aquellos refrescos que tanto 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 le gusta a la gente siempre van con la coca cola en la mano la coca cola la pepsi con la la phantal mandanga todo eso es perjudicial en la salud ¿sabéis por qué? porque lleva montañas de azúcar blanquilla dentro se están tomando venenos ya no sé que soy muy duro pero Emilio qué bueno está con hielo una coca colita una coca colita por favor oh qué rica os imagináis perdón os imagináis os imagináis que vosotros cogéis un vaso de agua cogéis dos taranjitas las pasáis le sacáis el zumo y lo bebéis está malo es lo mejor es lo mejor del mundo luego tómate una botellita de naranjada no se parece absolutamente nada no claro no tiene nada nada por lo tanto comparar una cosa es muy buena y la cosa es muy mala ¿cuál le dices tú la mala? ¿y quieres estar bien? eso no se lo crees ni tú Emilio 20 y 37 y me sabe fatal cortarte pero hoy vamos a pues no me cortes no yo hoy vamos a full no te preocupes que yo solamente digo que para complementar esto que estamos hablando yo os recomiendo que hagáis ejercicio físico una hora cada día ejercicio suave caminar pasear natación bicicleta y bueno yo me imagino que las toxemias no pueden estar en ti es imposible que las toxemias puedan estar en ti porque llevas una vida sana ¿nos puedes recordar lo que estás realizando ahora en Barcelona? yo en Barcelona en estos momentos llevo tres grupos de salud y vida porque es mi pasión vivir en salud para mí es mi pasión uno lo llevo en la obra social de la Caixa de allá del Congrés llevo un grupo de 30, 40, 50 personas más o menos la semana pasada realicé otro grupo de salud y vida en la calle Urgena el 86 en lo que se llama Mitara y la semana que viene vamos a hacer otro grupo de salud y vida que yo le he dejado aquí a la encargada de Mitara para que lo diga ella en vez de yo bueno pues perfecto este grupo va a empezar el 23 de enero de 6 y media a 9 no perdón hay un error con la hora 8 perdón a 8 de 6 y media a 8 y se va a realizar en Cambi que es una ONG que se dedica al tema del cáncer desde una visión holística y aprovecho para dar la web por si alguien quiere más información detallada del curso es www.cambi.org y está en la calle Joaquín Ruira 1-3 bajos el teléfono es 93-428-9671 y ahí tendremos a Emilio que es una tanto guerra tanto guerra siempre gran ilusión tenerla allí por todo el conocimiento que nos podrá aportar en este grupo de salud y vida todos los jueves de 6 y media a 8 a excepción del segundo jueves de mes bueno bueno pues ya lo sabéis si lo queréis conocer en directo ya sabéis que bueno dice que siempre digo cañero es cañero ya lo veis en directo como es pero bueno es lo que hay y cada uno que haga lo que le resuene y nada Emilio ya sabes que te quedas aquí en la mesa con nosotros hasta las 10 estupecamente bien que puedes participar y bueno Rosa buena tarde hola muy buenas tardes bueno he escuchado a Emilio como siempre lo escucho porque es un pozo de sabiduría nos ha sumergido en el río y bueno ahí vamos a ver que dieta hacemos pero bueno voy a consultarla yo como mi tema es ángeles y poesía os voy a introducir en mi mundo un poquito y os voy a contar pues la vida que yo llevo con ellos realmente la toxemia no existe siempre que estamos en contacto con el arcángel San Rafael que es nuestro médico celeste entonces fijaros es que ahora se me ocurría lo que me pasaba una temporada que yo debía dejar el café pues cada vez que me hacía una taza de café o la cafetera se volcaba o se volcaba la taza o sea directamente a ver me podréis decir que es un mundo bueno es un mundo totalmente invisible pero es un mundo contactar con un ángel es contactar con un ser de luz si tú estás dispuesto a recibirlo en tu corazón ellos te van indicando el camino el camino de la salud yo tengo muy claro antes cuando cuando Emilio decía lo de la dieta depurativa a mí me indicaron que este año tenía que hacer pues una dieta que hacía Jesús que era ayuno con pan y agua tres días de pan y agua no la he empezado todavía cuando la empiece ya lo contrastaremos pan y agua esta dieta que también o sea me dijeron que era un poco trabajar la humildad saber o sea aquí hay algo más profundo y una parte espiritual más grande que era saber cómo se sienten las personas que solo tienen pan y agua conectar con esas personas que tienen muy poquita comida o sea aquí había una una conclusión más profunda bueno no sé tú esta dieta cómo podrías contemplarla podría ser un ayuno Emilio sí sí igualmente igualmente pan y agua simplemente el que te apeteciera o sea cuando no tiene ningún problema vale pero también la forma que se echa el pan la calidad de esa harina también es importante pero mira una cosa me quiero quedar con un dato justamente en este libro es que es muy fuerte porque quien lo has leído habla de que el personaje o quien habla de lo que lo que ha aprendido con los monjes multimillonario un abogado de éxito multimillonario es que además es real esto que cuenta el libro es real pues por su por su estrés y su forma de vivir genera una úlcera super bestia en el estómago y dice qué fuerte yo multimillonario ahora te explico que estaba a base de pan y agua esto está aquí escrito es alucinante bueno pues yo no lo recordaba pero fijaros como los ángeles te llevan al lugar donde tú tienes que estar el pequeño consejo que te doy es que ese pan tiene que ser pan integral pan natural no pan blanquillo también depurado y sacado todos los elementos quizás integral o de espelta una harina buena que sea que sea un pan que tenga todas sus propiedades de pan bien bueno a mí o sea esta tarde yo os puedo hablar de los ángeles desde muchos muchos puntos de vista el mejor punto de vista es desde mi experiencia yo realmente siempre he dicho que desde que los conocí a ellos vivo con los ángeles los ángeles me han llevado a la poesía ellos me llevan a llevar una vida de humildad de sencillez cada vez más cada vez más ellos me conectan con personas que en ese momento necesito que son mis maestros que los escucho pues como escuchaba Emilio ahora mismo uno de los maestros que tengo muy cerca ahora es otro Emilio Emilio Carrillo que Martín lo ha traído pues varias veces a Barcelona entonces siempre me dejan a ese maestro que yo necesito en el camino que tiene más sabiduría que yo que tengo que aprender de él entonces es así como ellos realmente van dirigiendo mi vida yo vivo entregada entregada totalmente al mensaje angélico y lo que me llega sea para mí o sea para otros pues lo voy dejando ahí cada cual tomará lo que quiera y mi mensaje de ayer cuando yo pensaba en que tenía que decir en el programa podría decir muchas cosas pero alguien me llamó por teléfono y me dijo Rosa María mírate la conferencia de un compañero que se llama Xavier Pedro Gallego que es muy conocido que además su pareja contacta con Los Ángeles pero entonces el mensaje yo ya conocía Los Ángeles Esenios a ver la comunidad Esenia era una comunidad que las personas que eran terapeutas no eran para aquella comunidad porque allí no tenían nada que hacer o sea era una comunidad que vivía en perfecta armonía y tenía salud no había enfermos pero ¿por qué no había enfermos? porque vivían a todos los niveles en equilibrio los niños jugaban el rato que necesitaban jugar iban a ver al maestro cuando necesitaban ver al maestro no había horarios no había tiempo había muchísima contemplación y había una conexión angélica desde que se levantaban por la tarde y por la noche y realmente ellos nos cuentan que el verdadero trabajo que ellos hacían era cuando descansaban o sea cuando dormían para ellos era cuando empezaba el día ellos se iban a dormir y con esas energías que habían generado a través de de la conexión con el mundo de luz con los seres invisibles pero no menos reales con el ángel del aire con el ángel del fuego el ángel del sol el ángel del agua el ángel de la vida bueno tenían una sabiduría importante era una comunidad como hubo muchas otras como la comunidad atlante y entonces ahora las personas que están capacitadas para poder traerse de ese astral pues esa información que vivió ahí pues bien el que está el que está dotado para eso está conectando y se están traiendo informaciones maravillosas entonces lo bonito que yo ya lo conocía pero que ayer esta persona que me dijo pues recuerda Rosmaría de ver esto era como vivían ellos en constante conexión con esos seres de luz pero además es que toda la comunidad a una hora concreta los invocaba niños ancianos no podéis ni imaginar la fuerza que tiene un grupo X invocando algo es igual hablamos de ángeles pero también puede ser la energía de un árbol la de la tierra porque ellos estaban en contacto siempre que totalmente con la madre tierra era una comunidad que vivía en armonía que usaban el dueque como intercambio pero a ver necesitaban una pieza de ropa iban a ver aquel que tenía el don de hacer la pieza de ropa y no se le pagaba hasta que o sea tú cogías tu pieza de ropa porque la necesitabas no realmente para especular ni para nada o sea no había moneda no había dinero a eso no sé si volveremos dice que bueno posiblemente a eso otras cosas maravillosas que seguro que nos esperan en el camino pero si están recuperando informaciones antiguas entonces si aquel campesino que plantaba las lechugas el que le había dado el pantalón necesitaba una lechuga iba allí pero simplemente porque la necesitaba y fluía la abundancia o sea no había carencia no había crisis de nada cada uno cada uno se dedicaba realmente aquel don que tenía esto enlaza con la sección de dones seguramente cada uno desarrollando su don practicaba lo que sabía y hacía en el intercambio claro pero todo eso en una profunda conexión con la madre tierra con el cielo y en medio el hombre ahí pues como canalizadores llamémoslo como queramos y luego era muy importante que en medio del día llamaban al ángel de la alegría al ángel de la paz porque realmente en medio del día lo que necesitaban era paz entonces bueno vivían en una comunión tan perfecta pero es que esto a día de hoy ahora nos hemos ido muy para atrás porque si realmente al que le haya resonado este tema hay un montón de vídeos en youtube que son los esenios y xavier pedro gallego que yo lo conocía lo vi en una conferencia de hace tiempo leí su libro pero realmente ayer fue como refrescar muchísimo al que le resuene pues allí puede ir es maravilloso lo que cuenta mi experiencia desde mi pequeño mundo desde vivir en una ciudad que no hay no es lo mismo que estar en la naturaleza donde todo fluye de manera diferente donde el río de la vida es distinto donde el contemplar a una estrella y cargarte de su energía o la luna o el sol y estar ahí en contemplación realmente y haciendo la tarea que tienes que hacer aquí estamos en una gran ciudad muchísimos ruidos en fin pero desde aquí también se puede hacer lo podemos hacer a veces cuesta un poquito más pero bueno es posible podemos buscar también esos momentos de tranquilidad sí yo realmente los encuentro los encuentro y es practicarlo el mundo de los ángeles como cualquier otro mundo es ponerte a disposición de esa energía porque así te vibra y no me hagáis ningún caso realmente yo siempre digo lo mismo es mi experiencia y me gusta compartirla porque estamos aquí para compartir pero a que no le resuene como dice Emilio papelera de reciclaje y a otro tema al tema de pues bueno yo también pues a través de esta conexión con los ángeles nació la poesía la poesía que seguramente ya la llevaba ahí pero estaba muy muy tapadita cuando realmente tu canal lo limpias limpias ese canal con ese ayuno que vamos a hacer todos ya no me cabe a menor duda para y agua para y fruta o fruta para los orientales agua y arroz también también funciona arroz integral arroz integral bien pues de toda esta maravilla y ese vivir y ese retroalimentarse porque el ángel es amor es un ser de amor es un amor incondicional tan grande que está esperando ahí que que conectemos con él y lo llamemos para para venir a asistirnos de hecho recuerdo ya lo he dicho otras veces que nacemos con un ángel que nos acompaña toda la vida que lo podemos llamar que lo tenemos muy a mano que por ejemplo el que tenga muchas ganas de saber cuál es un ángel de la guarda la cábala desarrolla los 72 ángeles de la cábala y pone unas fechas el mío por ejemplo se llama Mamiya es un arcángel que es un ángel que me acompaña en los viajes que tiene bueno cada uno tiene su función y como hoy no podemos extendernos mucho porque no quiero quitar el tiempo a los invitados yo vengo de otro día a hablaros de los ángeles de la cábala siempre que dejo aquí un poco abierto el tema si pudiera realmente Martín estaría cada semana es el tema que me mueve es el tema que sé que funciona pero bueno vamos haciendo pequeñas intervenciones y bueno siempre que tenga un momentito estaré aquí con vosotros no sé queréis preguntarme algo antes de que lea un pequeñito poema de palabras de ángel bueno yo es que cuando hablas también me quedo como engatusado yo creo que todos nos quedemos callados y eso ha pasado un ángel tiene mucho que ver con los números por ejemplo 10 y 10 pues ha pasado un ángel 11 y 11 los números que se repiten ¿por qué tiene que ver? porque siempre que tú pides un mensaje a un ángel te lo dan doblemente o sea te dan la respuesta y una doble confirmación para que tú sepas por eso 11 y 11 doble confirmación o sea siempre que le pidas una respuesta al ángel te quedes en silencio con los ojos bien abiertos pero sin o sea paciente no impaciente no ¿por qué no me has dado la respuesta? o sea no pregunta estate tranquilamente y la respuesta te llega mantente presente y ya lo verás en conciencia y ya te llegará y bueno vamos a decir por tercera vez que si algún oyente se atrive volvemos a regalar el libro Palabras de Ángel vamos a regalarlo bueno algún día seguramente a alguien bueno yo lo que veo que se van animando más por el tema del correo electrónico bueno pues nada que nos hacen alguna pregunta para ti porque de esta manera cuando Rosa María pues vuelva al programa que seguro que que va a participar el mes que viene pues pues lo que nos pregunten se lo lanzamos recordaos el correo es másallardelatierraradio arroba gmail punto com o a través de facebook también podéis contactarnos lo que sí me encantaría es un poema bien lo abres tú abres el libro por una porque siempre que Martín tiene una mano especial lo que hoy tiene un corte un corte adecuado un corte adecuado a ver oíquenos por aquí ya está el corte ángeles de oro y plata has hecho alguna pregunta Martín si voy haciendo alguna bien voy haciendo bueno pues ahí va el poema con muchísimo amor con todo el amor que siento por ellos y por todos vosotros que os va para todos vosotros los que estáis aquí y los que os estáis escuchando ángeles que en la mañana viven y en la noche dormirán como naves que zarpan y siguen con su corazón al mirar bellos surcos en el cielo mágicos sonetos de color y otros ángeles en vuelo crearán misterios solo por amor vivir dormir zarpar comprar hacer claves llaves un misterio para descifrar ángeles de plateadas alas que en el cielo comprarán viejas claves para hacer llaves que nuevas puertas abrirán serán dorados enigmas para nuestro universo mejorar serán llaves de oro y plata nuevas claves para amar bueno ahí queda no está nada mal yo me he quedado con esta lectura igual que tú te has quedado con el ayuno muy bien con la boca abierta muchísimas gracias me queréis mucho bueno y esto queda que el que se atreva y nos mande el primer correo la primera llamada Martín pues bueno le dedicamos el libro se lo enviamos a casa vale yo os vuelvo a recordar el correo más allá de la tierra radio arroba gmail.com bueno y decirte si me permitís que no sé voy a compartir esto quizás es que he tenido una sorpresa muy grande le enviamos el libro a Fernando Onega y bueno me catalogó como una de las mejores poetas de este tiempo no es así pero creo que cuando las cosas llegan también dices bueno y por qué no recibirlas claro le mando un abrazo para él porque él es un lo máximo de la radio le diremos que escuche el Kodama pues bien y no se equivoca yo estoy de acuerdo con él a ver yo no entiendo mucho del tema de los poemas pero me quedo con lo que me resuena tampoco hay que entender ya estamos en un punto de lo que sientes y quedarte con eso bien y realmente es un privilegio para todos haber empezado un programa que lleva poquito tiempo y la cantidad de personas que están viniendo aquí y están compartiendo con nosotros todo lo que todo lo que hacéis realmente para mí es de agradecer porque en muy poco tiempo se están moviendo muchísimas personas y están explicando pues se lo enviaremos se lo enviaremos el programa para que lo escuchen quizás sí perfecto bueno y ahora pues recordaros que daremos paso a la segunda hora Rosa María ya sabes te quedas con nosotros en la mesa puedes participar daremos paso a bueno a la sección de Rosa de dones y talentos compartiremos con ellas y con Carmen González media hora y luego la última media hora final esta ya me la quedo yo con María Teresa Díaz y agradecer que también a través de Encarna Bazán pues esté hoy aquí con nosotros gracias vamos a dar ahora paso a la sección de dones y talentos y ahora es es tu tiempo y entrevistar a tu a tu invitada y nada gracias a las dos por compartir de nuevo este rato que vamos a compartir juntos buenas noches a todos antes de entrar en materia me gustaría informar a los oyentes que la sección dispone de un mail donde podéis expresar vuestras inquietudes sobre el tema el mail es el siguiente dones y talentos unidos arroba gmail.com repito dones y talentos unidos arroba gmail.com también quería compartir e informar que estamos trabajando en la construcción del blog dones y talentos previsto que salga al público a finales de febrero la finalidad principal del blog será registrar a las personas entrevistadas desde su don y talento para que podamos contactar con ellos y disfrutar de un servicio con un gran nivel humano además de informar y reflexionar sobre el tema para que cada vez más personas puedan vivir desde su don y talento vamos a descubrirlo juntos la sección de dones y talentos estará activa en antena el tercer miércoles de cada mes gracias por ser y estar hoy tenemos como invitada a Carmen González que seguro va a enriquecer la sección con su experiencia buenas noches Carmen hola buenas noches Rosa para entrar en materia nos podrías contar cómo ha sido tu trayectoria para poder trabajar desde tus dones y talentos teniendo en cuenta que siempre hay un antes y después en la vida de todos ¿qué ocurre en tu caso? a ver mi caso es un caso bastante típico pero bueno es uno más yo durante muchísimos años me dediqué al mundo comercial me gustaría añadir primero que fui una niña de esas típicas muy sensible enfermizamente tímida muy reservada muy callada muy encerrada con lo cual cuando tienes una infancia así vives totalmente desde la observación y desde la escucha eso te hace que internamente desarrolles una fuerza muy grande luego llega un momento en la vida en la que crees que te has de superar y esa fuerza la sacas fuera y entonces te dedicas a superarte y te dedicas a demostrar al mundo que tú eres capaz de salir adelante cuando todos los demás creían que no eras capaz y yo todo eso lo puse al servicio de salir adelante salir adelante la vida me fue trayendo la posibilidad de crecer en el mundo de la empresa y sorprendentemente para alguien tan tímido tan introvertido y tan callado la vida me empujó al mundo comercial donde todo es comunicación hablar etcétera en esa fuerza y esas ganas de querer demostrar que podía salir adelante con 32 años ya me nombraron directora comercial de todo Cataluña en una compañía de seguros es decir que yo enfoqué toda mi vida al trabajo la profesión para mí era muy importante era el pilón de mi vida yo aquí quería ver un tema porque te describías como alguien tímida porque quizás eso es lo que te habían hecho creer que te habían dado poquita fuerza en ese punto porque realmente internamente había otra cosa que tenía que brillar que se demostró en el tiempo claro supongo no lo sé cuando eres niño todo lo que te dicen te lo crees y cuando quieres demostrar que no te crees lo que dicen pues lo vives como una lucha y la lucha no siempre tienes la fuerza para luchar contra lo que los demás dicen de ti lo que está claro es que yo bueno puse el pilar de mi vida en la profesión he disfrutado también con ello no voy a decir que todo ha sido sufrimiento pero mi trayectoria ha sido la final de casi 20 años dirigiendo equipos comerciales más de 100 personas a mi cargo viajando todo el día la carretera como lo comentábamos con Martín etcétera etcétera y a los 40 más o menos que es una edad también importante para las crisis existenciales ocurrió algo en el trabajo que hizo que mi mundo se desmoronara me rompí por dentro porque es verdad que el trabajo era comercial pero yo lo base lo digo por donde íbamos a llegar ahora para mí era muy importante el trato humano las relaciones humanas las relaciones humanas bueno ese era el éxito ese era el que movía conseguía los resultados porque siempre fui creo que muy buena escuchando y en fin el trato era muy cercano con toda la gente cuando hubo ese problema en la empresa de repente me rompí por dentro me rompí por dentro porque personas con las que había vivido tantos años se volvieron bueno vivieron solo por buscar soluciones económicas la empresa empezó a tener un discurso me rompí me rompí me rompí y empecé a pensar que la vida tenía que ser otra cosa que la vida tenía que ser otra cosa que la vida tenía que ser otra cosa y me empecé a obsesionar con eso hasta que finalmente tomé la decisión de dejarlo dejé el trabajo lo dejé todo y me tomé un año sabático un año en el que además entre en esa crisis profunda en el que no sabía que estaba buscando la vida pero creía que la vida tenía que ser algo más y entonces me alejé por eso digo que es bastante típico me aislé me alejé de mis amigos de la familia desarrollé mal carácter siempre había sido una persona amable y de repente le mordía casi todo lo que me hablaba supongo que porque en ese momento no me aguantaba ni a mí misma no sabía lo que quería y ya está tomé un año sabático al año sabático volví al mundo de la empresa porque yo creía que solo había sido un cansancio pero seguía sintiendo que no sabía que quería la vida pero que había algo más y que había algo más al final pedí ayuda me aconsejaron una terapeuta de psicología de gesto tuve la buena fortuna de toparme con una persona muy preparada a otros niveles muy abierta a los mundos espirituales y demás y con ella pues empecé a hablar de la infancia curioso yo la tenía ya olvidada y a la segunda sesión me dijo que yo era exactamente me dijo una nimeta de yo me dijo yo no te puedo ayudar tienes que ir a otro tipo de seres y pueden ayudarte porque ahí se fue despuntando mi don y ya está fue todo luego muy rápido muy rápido me dejé aconsejar fui yendo a todos los lugares donde me dijeron etcétera etcétera y muy rápidamente lo primero que hice fue Reiki y ya en el primer curso de Reiki sentí que había llegado a casa la sensación fue he encontrado mi hogar pues nos consta que el trabajo de Carmen se define como terapeuta multidisciplinar alternativa nos puedes explicar en qué se basa bueno a ver terapeuta ya sabéis que significa una persona que hace terapias que solo dice todo y no dice nada multidisciplinar es que utilizo muchísimas disciplinas en realidad en el fondo creo que todos los terapeutas sobre todo los alternativos utilizamos la multidisciplina la multidisciplina es que haces un mix con todas las técnicas que tú has ido aprendiendo en el camino y además con lo que cada vez sientes que hay que utilizar quiero decir en mi caso en concreto yo trabajo desde la psicología crecimiento personal crecimiento espiritual desde las reparaciones a través de la palabra etcétera y luego hago camilla y en la camilla hago equilibrio energético con el reiki con cristales con telas de colores con técnicas de sanación maya etcétera etcétera la persona viene utilizas unas técnicas utilizas otras pero hago como un mix de todas las bueno la readapto a mi manera la readapto digamos que tengo la sensibilidad de poder captar otras muchas cosas que también me permiten pues utilizar técnicas pues que a lo mejor otras personas necesitan gente ¿no? por ejemplo antes hablábamos con Rosa antes de entrar las constelaciones familiares para mis constelaciones familiares es un mundo increíble maravilloso estuve 5 años en eso pero actualmente pues utilizo esa técnica individualmente con la persona y a través de visualizaciones yo me lo como y eso que digo siempre ¿por qué lo puedo hacer? porque cuando hago frases de reparación utilizando esas técnicas tengo la suerte de tener la capacidad de saber si el otro el que está ahí al otro lado vivo o muerto de la familia está aceptando esa reparación o no eso me permite poderlo hacer individualmente esto es un ejemplo realmente Carmen es un ejemplo de ver desde la visión de la gran empresa a dirigirte realmente a poder trabajar desde tus dones y talentos y realmente se puede decir desde tus dones y talentos ¿qué tal va el tema? se puede es verdad que cuando tomas la decisión la primera gran decisión es hacer una gran renuncia pero una renuncia de verdad no cuando me he arreglado la larga jubilación o la prejubilación o la larga enfermedad lo digo porque mucha gente dice yo lo dejé todo y bueno me sonrío un poco cuando dicen dejar todo cuando primero se aseguran otras cosas que me parece bien pero realmente en mi caso fue bueno la primera decisión fue muchas renuncias muchas renuncias es aceptar la austeridad volver al cero de verdad y y sobre todo confiar esa es la palabra la base de todo es la confianza confiar en mayúsculas sí en mayúsculas en mayúsculas a día de hoy vivo única y exclusivamente por la confianza sé además sé con esta seguridad que jamás me va a faltar nada imprescindible y todo lo demás no lo necesito que es así realmente tengo muy buena vida muy buena pues perfecto poder tener este ejemplo para los oyentes eso sí eso es importante danos tres razones que merezcan la pena para descubrir los dones y talentos de cada uno y vivir desde ellos a ver tres razones en realidad las razones todas al final van a una sola ¿no? porque todo va unido para mí la razón es la primera es la responsabilidad que va unido a la honestidad es decir creo que tenemos el deber de ser honestos con nosotros mismos y asumir la responsabilidad que tenemos como seres del universo creo que esa es la primera gran razón porque cuando tú eres asumes tu responsabilidad consigues lo segundo que es que tu vida se equilibra y se armoniza cuando tú vives una vida de equilibrio y armonía que es desarrollando tu don el don te centra el don te devuelve a tu canal original te centra totalmente da equilibrio y armonía con el equilibrio y armonía tienes una salud perfecta y tienes paz la paz interior al final es todo la paz interior es la felicidad es bueno todo lo que buscamos los seres humanos para estar bien en realidad entonces desarrollar tu don es volver a tu centro y ahí puedes meter tres razones diez las que quieras pero volver al centro cuando estás en el centro consigues todo nos consta que tienes mucha experiencia ya como terapeuta y se me ocurre preguntarte si nos puedes aportar alguna herramienta para poder descubrir nuestros dones y talentos o como si hay una que nos puede ayudar a desarrollarlo bueno que piensas sobre este tema yo cuando alguna persona cuando alguna persona me dice es que el problema es que yo no sé cual es mi don o mi talento un truco que es muy sencillo pero yo creo que es muy efectivo es que siempre digo a ver lo primero de todo intenta recordar qué cosas te gustaban en tu infancia a qué jugabas qué es lo que más te apetecía hacer cuál era tu ilusión con qué jugabas siempre que en muchos casos y todos lo sabemos es niño con esto no te vas a ganar la vida niño no sé qué esto son tonterías etcétera intenta recordar eso recupera un poco eso si no te viene ningún recuerdo hay gente que realmente tiene poca memoria para estas cosas entonces intenta hacer un repaso de toda tu vida y procura recordar cuando la gente te dicen tal cosa que lo haga rosa porque tiene y te la matrancada ¿no? que decimos en Cataluña sí, sí siempre hay algo que tus amigos tu familia los que te rodean siempre dicen esto que lo haga Martino esto que lo haga entonces intenta rescatar eso qué cosas son las que los demás siempre dicen que las hagas tú porque te salen muy bien y a partir de ahí intenta desarrollar si de eso puedes hacer una profesión o eso con qué otras cosas las puedes relacionar de las que a ti te gustan realmente detrás de todo esto sería escuchar a la vida siempre es lo que te va trayendo la vida que te va reflejando realmente quién eres siempre siempre hay que escuchar ¿cuálidades tienes? yo siempre digo que la vida te habla que la vida te habla con una claridad tremenda lo único que ocurre es que hay que tener los ojos muy abiertos y los oídos muy abiertos porque nunca sabes en qué forma te va a hablar pero nos habla constantemente para mí todos son señales yo lo vivo fácil porque lo tengo totalmente integrado soy una afortunada entonces no tengo que estar pensando si una cosa es una señal o no sino automáticamente lo recibo como una señal pues Carmen ahora es el momento de la pregunta estrella de la sección de dones y talentos a ver quién lo sabe ¿cuáles son tus dones y talentos? bueno también en esto soy muy afortunada por lo mismo a ver en el campo de la terapia o en el campo que yo me muevo que me gusta también llamarlo sanación el don y el talento es el de la comunicación y poder llegar a la persona pero digamos que si he de destacar algo que mis compañeros o la gente que me conoce destaca por encima de los demás es que tengo la capacidad de hacer diagnósticos bastante rápido quiero decir todos sabemos en la terapia alternativa que el trabajo como decía antes Emilio es holístico es el todo entonces una persona te puede venir a la consulta por un tema físico o por un tema emocional o por un tema mental pero al margen de por qué llega todos estamos de acuerdo que hay una causa detrás de eso hay una causa que ha provocado ese bloqueo energético y que te lleva en algunos casos a la enfermedad física incluso muy grave esa causa no siempre es lo que aparentemente creemos quiero decir que a veces ocurre algo importante en tu vida o algo traumático y crees que esa es la causa ese es el detonante por lo menos es la experiencia que yo tengo eso es el detonante y a veces la causa es algo que está mucho más atrás que es más profundo y que a lo mejor es una tontería comparado con lo que ha sido el detonante pero la causa real que está creando el bloqueo es lo que hay más atrás y eso tengo digamos que la capacidad de verlo bastante rápido es ir a la raíz del problema sí genial buen don eso dicen me consta que dos de tus dones y talentos es comunicarte con las personas que tienen dificultad para expresarse y la comunicación con los animales pues sí ¿cómo interaccionas a ese nivel? a ver en las personas que tienen problemas para comunicarse digamos que ahí podemos incluir en ese colotivo temas de Alzheimer que son personas que están en su mundo particular temas de personas que están en coma bueno con estos dos ejemplos creo que ya nos vale ¿no? y y bueno ahí utilizo las manos en principio utilizo las manos aunque no siempre es necesario pero quiero decir que cuando pongo las manos para hacer Reiki o hago una imposición de manos de alguna manera tengo la percepción tengo la suerte la fortuna de que visualizo un diálogo con esa persona y puedo escuchar o entender qué necesita qué le falta eso ayuda mucho en los procesos de personas que están en un proceso se quedan atascados ¿no? hago lo mismo con los animales es que el funcionamiento es el mismo el funcionamiento es simplemente a nivel alma igual que Rosa habla con sus ángeles es lo mismo es simplemente prescindes del cuerpo y el diálogo el lenguaje o sea no hay nada raro es algo muy sencillo es una cuestión simplemente de sensibilidad entonces sensibilidad hace que las que las almas hablen entonces siempre la necesidad está en el alma de las personas está en el ser entonces yo me comunico y con los animales es exactamente igual yo colaboro en temas de animales que han sido adoptados y que y que a veces no sabemos su historia y que entonces hay traumas o hay problemas de adaptación o tiene muchos miedos y entonces pues bueno ayudo a las familias porque colaboro en temas de animales abandonados y demás pero sobre todo es esto a veces cuando hay problemas de comportamiento o cuando los animales tienen mucho miedo es saber qué necesitan bueno no sé con el tema de los animales la verdad es que he tenido tantas experiencias maravillosas y podemos hacer un programa solo sobre ese tema porque realmente da para mucho y hay muchas historias preciosas preciosas con el tema de los animales preciosas María ahora me atrevería a hacerte una pregunta que se me ha ocurrido ahora así de golpe ¿cómo definirías al ser humano? porque ahí también se pueden entender algunos conceptos no solamente partiendo del cuerpo físico ¿cómo lo definiría? ¿en qué sentido? en el sentido de que estamos hechos aparte del cuerpo físico vale a ver yo personalmente me hace gracia porque hoy el cuerpo Emilio ha dicho que era un río Rosa que era la casa y yo siempre suelo expresar que es el vehículo yo siempre digo que el cuerpo es el vehículo que transporta el alma es el vehículo y siempre digo creo en la reencarnación creo en otras vidas creo en una vida única y eterna que es la del ser el alma como lo queráis llamar creo en eso y entonces cuando venimos a trabajar venimos en un cuerpo entonces tu cuerpo el cuerpo de Rosa sería el vehículo del ser que está dentro de Rosa en este momento en esta vida entonces si eso es así ese vehículo que hay que cuidarlo muchísimo para que nos lleve hasta buen puerto si porque la verdad si no lo cuidamos a veces nos cuesta un poco llevarlo te levantas pesado aquel día tenemos la obligación la responsabilidad de cuidar el cuerpo porque es el vehículo que va a conseguir que tu alma llegue hasta el final del camino sutilizarlo lo necesitas totalmente para que funcione bien para que ruede y ruede y ruede entonces para mí somos eso somos un cuerpo físico una materia es la que nos permite estar aquí en este plano al que venimos a hacer nuestro trabajo luego está el alma ese ser interno que está dentro y para mí en esencia somos energía pura para mí somos energía los nombres que utilicemos para definirnos a mí me valen todo es una persona abierta a todas las filosofías y todas las religiones da igual el nombre al final siempre hablamos de lo mismo yo tengo un amigo monje benedictino que está en un monasterio en el Atlas en Marruecos y él y yo hablamos mucho de esto y siempre decimos al final todos estamos diciendo lo mismo y al final todos perseguimos lo mismo que es llegar arriba a la montaña las religiones son los distintos caminos un día uno decide subir escalando y a medio camino pues esto no me va entonces baja y toma otro sendero son las distintas religiones uno sube por un sendero más empinado otro por un camino que da más vueltas pero al final todos estamos queriendo llegar arriba y lo de arriba es lo mismo para todos es la esencia en eso es lo que creo vamos está claro que Carmen puede aportar muchísimo y bueno estamos un poquito ya finalizando la sección de dones y talentos ¿cómo podemos contactar con Carmen? no sé si lo decimos ahora o más tarde Martín y yo luego quiero cerrar esta sección con una frase ¿cómo podemos encontrarte Carmen si necesitamos preguntar? de todas maneras reinvítala no la dejes estropar claro por supuesto es un buen fichaje es un buen fichaje gracias siempre os reinvitamos porque parece que a veces media hora es mucho tiempo pero enseguida te das cuenta que aquí el tiempo no existe pasa muy rápido pues bueno Carmen dinos ¿cómo te podemos localizar? vale o bien por email el email es Carmen D de Dinamarca en realidad no D de Daniela F de Fermina G de Bazalé y H de Hidalgo arroba gmail.com o bien por el teléfono móvil que es el que siempre estoy localizable que es el 606 95 14 98 perfecto y pronto la tendremos en el blog de dones y talentos para que ahí también puedas contactar con ella pues hace unas semanas me llegó una frase de Voltaire que dice he decidido hacer lo que me gusta porque es bueno para mi salud pero aquí enlaza mucho con el tema de descubrir tus dones y talentos porque realmente estás haciendo lo que te gusta independientemente de que tengas un trabajo del que no puedes despegarte en este momento porque lo necesitas para pagar esa parte material pero siempre guardar unos minutos al día para conectar con eso que nos gusta e ir potenciando nuestros dones y talentos y quizás tengamos una sorpresa y podamos realmente vivir desde nuestros dones y talentos muchas gracias Carmen por estar con nosotros muchas gracias a vosotros ha sido un placer de verdad que sí gracias a todos pues gracias Carmen por estar compartiendo con nosotros este tiempo en la sección de Rosa querías añadir algo sí quería añadir que antes cuando ella le ha preguntado lo del don como podemos Emilio Carrillo nos hace una cosa muy simple muy simple y que para mí bueno puedo aportarlo porque a mí me ha hecho comprender muchísimo el don es aquello que haces naturalmente y que te da felicidad o sea que no te importa no hay que ponerle precio ese don yo realmente cuando escribo se me va el tiempo Otco cuando cocina se le va el tiempo naturalmente y eres feliz ahí está el don exactamente eso es lo que siempre digo cuando haces algo en lo que pierdes la noción del tiempo es eso ahí está te integras esa es la frase que utilizo te integras y no importa ahí está el don fácil para descubrirlo sí, sí totalmente sí, totalmente porque una de las señales que tuve para hacer la sección de dones y talentos fue con el libro de Emilio Carrillo el libro de Dios que abrí las páginas y justo salió el tema de los dones y talentos es que se está hablando muchísimo o sea si nos enfocamos al don crearemos una sociedad donde todos seremos felices haciendo aquello que nos guste y entonces esa felicidad revierte si tú eres feliz estás en paz y alegre eso irradia y a partir de ahí ya bueno también ¿qué está ocurriendo con el paro? está ocurriendo que cuántas empresas pues echan mucho personal a la calle y esas personas se encuentran en un momento y dicen bueno, ¿ahora qué hago? y es ahí donde hay muchos despertares y empezar a hacer nos están ayudando nos están ayudando lo que realmente el momento nos ayuda te gusta hacer bueno, pues esta última media hora la voy a conducir yo y con ayuda del que quiera participar ya lo sabéis para conocer pues más en profundidad María Teresa Díaz sí buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes bien gracias por estar aquí en el programa en directo y entonces pues bueno yo simplemente voy a adelantar un poquito lo que tú haces lo que te resuena lo que te gusta lo que te hace vibrar y que tú nos expliques porque también igual que con Carmen me he quedado bueno se podía cortar la sensación ¿no? en el ambiente pues también lo que tú haces me llama muchísimo la atención a nivel interior no es un tema mental sino porque es utilizar la voz también utilizas la PNL yo la PNL la conozco poquito si nos explicas también sobre ella te lo voy a agradecer y nada tenemos esta media hora son las 21.30 para poder compartir pues lo que lo que quieras compartir con nosotros bueno ante todo muchas gracias tiene que ver un poco con todo lo que habéis estado comentando todo está relacionado y como bien dices bueno todos podemos decirlo de una forma u otra pero vamos a llegar al mismo punto bueno la PNL la programación neurolingüística me gustaría explicarlo un poco desde mi experiencia porque yo con 19 años tuve un accidente de tráfico donde perdí la memoria y a raíz de ahí tuve una gran crisis ¿no? o sea aparte de no recordar o sea yo las personas que me habían visto crecer día a día mirarlas y no recordar el nombre te conozco pero no sé quién eres ¿no? y como eso muchísimas cosas en cuanto a todo lo que había estudiado etc. entonces bueno era el miedo con patas eran ataques de pánico diarios me acuerdo me daban ocho tranquilizantes diarios y aún así me llevaban al hospital día sí día no a inyectármelo en vena y yo dije yo aquí hay un problema y yo no sabía el qué digo tengo que solucionarlo entonces empecé a hacer terapia con un profesional y empecé a trabajarme total cuando se dieron cuenta la medicación ya no la no la tomaba lo hice muy paulatinamente con consejo y bueno fui saliendo adelante en todo este proceso claro empecé a descubrir todo lo que había dentro de mí o sea lo que había dentro de mí tenía que ver con todo lo que yo había vivido hasta entonces multiplicado a una décima exponencia por el por el estado de shock ¿no? y pues bueno llegó un momento que conocí la programación neurolingüística de mano de María Clavel que es mi mentora bueno para mí es el mensaje esta mujer y ¿qué es la PNL? hay muchas definiciones pero por muchas definiciones que digamos ninguna en su totalidad es la ciencia que estudia el comportamiento humano como el lenguaje tanto verbal y no verbal incide en el comportamiento humano a esto superficialmente pero esto luego tiene una aplicación un desarrollo mucho más profundo entonces yo cuando descubrí la PNL bueno empecé a darme cuenta que detrás de todas esas emociones detrás de todo ese sentido de todo ese estar había una serie de pensamientos que tenían que ver con mis creencias que tenían que ver con todo eso que yo aprendí integre inconscientemente entonces a medida que yo iba averiguando y me iba metiendo dentro y yo iba limpiando o reconduciendo o aclarando conceptos automáticamente mi comportamiento se cambiaba se reconducía mi enfoque era cada vez más limpio y todo esto me llevó a hacer quiromasaje yo era auxiliar de enfermería psiquiátrico trabajé en hospitales en testos de rehabilitación etcétera también trabajé como educadora con psicóticos y autistas y me llevó al quiromasaje me llevó a trabajar con la persona ¿no? desde de una forma más cercana pero luego me encontré con un problema y es que a medida que yo trabajaba como quiromasajista yo enfermaba y yo no entendía a mí venía la gente y me decía pues me duele aquí me duele allí yo trabajaba hacía una historia clínica previamente eso siempre o sea porque eso lo tengo muy claro y yo sé dónde tengo mi límite no me excedo y siempre que he tenido una duda he levantado manos y yo no toco a nadie ves al médico que te autoriza que puedas hacerte un quiromasaje eso siempre desde ahí pero claro y la persona aparte de la parte muscular aparte de la dolencia física venía con otras historias personas con depresiones con estados de ansiedad etc la persona se iba perfecta pero perfecta ahora se iba la persona y automáticamente yo me encontraba mal pero me encontraba o sea lo mal que estaba esa persona era lo que yo luego sentía yo no entendía nada y me decían que era hipocondríaca y yo pues yo creo que no pero me lo llegué a creer hasta que llegó un punto que tuve que dejar el quiromasaje no podía porque es que llegué a un punto que es que energéticamente es que no tenía me quedaba sin energía y estuve unos años así entonces empecé a encontrarme personas a lo largo de mi vida que me iban diciendo pues que bueno que tenía una energía especial que tenía que bueno me iban diciendo una serie de cosas yo llegué a conocer el reiki y cuando conocí el reiki y me formé me inicié en él obtuve la maestría ahí cambiaron las cosas y ahí empecé a ser consciente de otras cosas que yo había vivido como por ejemplo entrar en un lugar en un espacio o acercarme a una persona que está muy cargada negativamente y darme una vuelta a la cabeza sacó un vértigo ¿no? y yo decía digo uy porque me da ni un yuyua ahora y esto a santo de qué y no era un yuyua hasta que me daba cuenta que salía del lugar y se me pasaba volvía a entrar otra vez ah ¿no? llegó un momento que empecé a comprender o a ser consciente que ahí había algo más y otro tipo de experiencias que ahora no voy a no voy a extenderme en ello entonces todo esto me lo facilitó mucho también el trabajo que yo hice a través de la programación neurolingüística ¿vale? de la PNL porque nosotros tenemos somos tenemos una parte espiritual tenemos nuestra parte emocional pero también hay nuestra parte mental entonces ¿qué pasa? cuando yo tengo una dolencia cuando yo siento una emoción me voy a la dolencia ¿vale? cuando hay un dolor ese dolor detrás de ese dolor hay una emoción lo que no nos han enseñado es a cómo poner atención en esto y detrás de esa emoción hay un pensamiento y la mente hay que acabarla de trabajar porque para mí la mente es el traductor del alma el alma para estar aquí requiere de un sistema neurológico que va gobernado que va gobernado por esa mente y esta mente es un traductor cuando siempre le hemos dado la función de que dirija nuestra vida y no es así y de ahí viene el ego y de ahí vienen los miedos y de ahí vienen todas las limitaciones mira tu vida y sabrás cómo piensas exacto entonces yo llegué a esta conclusión y desde aquí sentí que quería ofrecer esta visión a todas las personas que estuvieran dispuestas a recibir lo que les interesase con una intención que luego también tiene que ver con la voz con lo que hablaremos luego y es acompañar en el despertar a la persona a que conecte con su esencia o corazón o alma cada uno le puede poner la palabra que quiera solo con que lo haga una sola vez una sola vez es suficiente porque ya tendrá la evidencia y el punto de referencia hacia donde ir solo es recordar es volver por eso la formación cuando yo di formación en programación neurolingüística le titulo volver a mí porque es volver a casa bueno tengo los polos de punta porque mucho pelo no tengo pero por ejemplo cuando ofrezco formación que puede ser la formación regalada porque yo soy didacta de la asociación española de PNL que es formación que está reconocida por la asociación española de PNL pero aparte de eso pues hago formaciones a la carta o bueno hago talleres monográficos pero toda la formación que ofrezco la ofrezco desde el alma es decir la PNL tiene técnica como todo y hay que explicar una parte claro la técnica sí pero yo lo que quiero es que llegue al músculo que lo viva la persona porque si no no sirve para nada si no seguiremos hablando pero a la hora de la realidad no se traduce en nada o en nada efectivo pero de alguna manera lo que haces con eso es que se quede integrado porque de la otra manera solo queda un nivel que es el mental simplemente exacto exacto por eso yo cuando doy la formación son grupos reducidos porque hay una entrega María Teresa te voy a fichar para el blog de dones y talentos que lo sepas la rosa metiendo cucharada no, no, no yo tengo que tener a mi sección brillando mira con referencia a todo esto yo empecé a desarrollar me di cuenta que hay muchos profesionales en este mundo de muchos ámbitos pero pocos son profesionales con alma ¿cuántas veces estamos en el sistema sanitario a nivel educativo en cualquier ámbito y yo lo que oigo mucho y que también lo he vivido es es que ¿has visto como me ha tratado? es que ni me ha mirado es que ni me ha escuchado y para eso hay un trabajo de presencia todas las o sea en la medicina que me parece una profesión impresionante necesaria sin embargo que carece de actitud y de actitud en muchos casos no digo en todos porque hay profesionales que son fantásticos a ese nivel pero tiene que haber o sea tendría que ser obligatorio que hubiera un trabajo de la propia persona estuve dando unas horas de formación en el IL-3 bueno que son los másters de posgrado de enfermería y todos eran bueno pues enfermeros enfermeras que trabajaban en UCIs en ambulancias y en urgencias o sea personas que se encuentran al límite totalmente tienen que tomar decisiones se encuentran en el presente total sí sin embargo tenía muchos conflictos y yo hubo hice un paro otras de preguntas y el tipo de respuesta fue esto hay que hacerlo así concretamente esto así concretamente digo así y por qué hay que hacerlo así o porque lo dicen que hay que hacerlo así la estadística o vale y digo y tú tienes una mente crítica constructiva que te plantees y realmente no se trata ahora de poner en duda nadie ni nada pero sí de filtrar eso esa información que llega ¿no? y de poner atención a qué puedo yo aportar ahí y desde dónde ¿sabes? o sea bueno la vibración ya está cambiando todo esto es decir cada vez cada vez lo que a lo que se va más es a lo que estamos hablando ¿no? hace realmente lo que te hace vibrar y eso poco a poco rápidamente igual se va a ir poniendo en su sitio lo que está claro que la persona que está haciendo algo que solo lo hace por la parte económica pues no es feliz tampoco quizás con lo que hace llegará más tarde más temprano que en su momento evolutivo diga hasta aquí he llegado porque lo que estoy haciendo no no me hace vibrar pero yo creo que desde el punto evolutivo que está esta persona hace lo mejor que sabe o sea realmente realmente hay puntos de evolución pero cada uno desde su escalón hace lo mejor que sabe eso no lo olvidemos eso es así eso es cierto entonces bueno pues si estáis para reconducir y ayudar eso es maravilloso porque yo te estaba escuchando y pensaba que maravilla entonces bien bueno el que va por delante es un maestro para el que va por detrás si si realmente quieren aprender es que claro luego también hay que llegue o no llegue porque mira ahora que has dicho esto a mí hay dos cosas que yo en su momento cuando las escuchaba o incluso las decía porque es así no me resonaban bien ¿no? la palabra ayuda y el ir delante o detrás yo no siento que vaya delante ni detrás de nadie por ejemplo y pienso que nadie va delante ni detrás todos vamos al lado en el sentido de pero si hablamos evolutivamente vale evolutivamente yo me voy encontrando maestros por delante que es una manera de hablar pero sí que hay gente que sabe mucho más yo por ejemplo te estoy escuchando y hay cosas que tú vas por delante sí sí que hay gente por delante quizás creemos que saben más y lo que están haciendo es que recordemos yo lo voy a simplificar o estás despierto o estás dormido y aquí no me has vuelta de hoja o sea o despertamos o despertamos o cambiamos cada uno en su momento no 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 pero no en su momento cada uno tiene un don y un talento bueno cuando quiera un don y un talento aquí entre todas las personas que estamos todas incluido el técnico tiene un don y un talento él va por delante mío en lo que hace yo no sé hacer lo que él hace que ya llegaría si él me enseñara es esto lo que yo quería decir o sea siempre que hay alguien que te puede aportar siempre ha habido sabios a los que escuchar entonces siempre que en tu don tú irás por delante yo te escucharé quizás iremos al lado pero iremos al lado el día que yo me adapte a lo que y entienda y recuerde no sé entender recordar pero yo me quiero quedar con una cosa que aquí hay que practicar hay que currar bien perfecto claro que sí porque para para decirle a tu ego ay cuánto te quiero pero deja ya de gestionar la vida en la que he vivido que ha sido todo un engaño que es correcto y perfecto eso ya lo digo desde lo ponopono que es lo que yo practico y lo que explico pues eso es un curro contigo aquí hay momentos de oscuridad a tope y lo tienes que trabajar contigo y tienes que trabajar contigo pero cuando sea el momento cuando sea el momento cuando sea tu momento está claro eso lo escoge cada uno cada uno escoge el ritmo y el cómo con quién o sin nadie y el dónde o sea eso es siempre o sea eso hay que respetarlo siempre claro siempre y nadie es más ni menos porque uno esté en una parte de un proceso y otro esté en otra parte en absoluto en absoluto el don y el talento es que Emilio lo recalca lo mismo es el que sabe hacer una tortilla de patatas como el ingeniero que descubre o que va a la luna o sea no 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 eso todos somos iguales claro que sí sí exacto es así pero sí hay quien tiene más sabiduría dentro de su edad o más práctica o más palos dados o bueno bueno al final todo está bien todo es correcto exacto siempre el propósito es conocer herramientas yo siempre digo conocer herramientas y cuando uno está en el momento de te llega en el momento que te ha de llegar la herramienta utilices lo que utilices y cuando te llegue la pones en práctica y tienes un milésima de segundo en conexión con tu niño interior alucinas dices esto que es y a partir de ahí lees libros ves vídeos cualquier experiencia de vida todo lo que vivimos en cada momento del día ya son herramientas y a lo que va es sencillamente a que yo me encuentre y genere ese equilibrio interno y esa coherencia mente cuerpo espíritu como antes decía Carmen o sea generar ese equilibrio que es lo que me va a proporcionar esa expansión para poder yo caminar por la vida siendo consciente de todas las oportunidades que la vida me ofrece claro si aquí lo que el propósito es eso es decir oye deja de quejarte y agradece lo que tienes bueno a ver también hay que darse el derecho a quejarse y alfadarse pero la queja tiene que tener yo por ejemplo a las personas que vienen a mi consulta yo les digo la queja la tristeza vale la sientes siéntela sientes dolor siéntelo siéntelo ponte el reloj y luego te lavas la cara porque necesitas atender a otra parte de ti ya sé que somos todo uno pero es una forma de expresarlo que requiere atender una obligación o que requiere ir a trabajar que requiere lo que sea me explico o sea no es negarlo yo me quiero me quiero quejar pues claro que sí pues me quejo pero después la queja tiene que ir acompañada con acción vale ahora con esta queja que es lo que voy a hacer ¿no? exactamente ¿a qué soy yo dispuesta ¿no? reconocer tu queja exactamente porque es que si no al final lo que hacemos es crear más de lo mismo entramos en un bucle que se te repite la situación continuamente exacto así es 21 a 49 María Teresa bien la voz como camino yo tenía un centro de terapias y trabajaba como que no masajista aparte también como formadora PNL etcétera y un día me lesioné la mano entonces tenía la mano la mano enyesada y vino una persona allá al centro que había otros profesionales y me dijo mira como vengo y venía que no podía girar el cuello una tortícolis impresionante una cara de dolor una tensión en toda la musculatura y yo le levanté la mano enseñándole que la tenía enyesada y digo pues me la veo difícil pero la miré así y dije pasa para adentro y entonces pasó y se tumbó en la camilla y entonces le dije vamos a hacer una cosa tú ahora haces tres respiraciones profundas a las cuales le guié y le acompañé y sencillamente siente y experimenta y entonces yo me senté en una silla entré automáticamente en una alineación y empecé a cantar mantras empecé a cantar mantras yo sentí que fuera estaban sucediendo cosas o sea que la energía se estaba moviendo y algo entraba y salía de ella pero claro honestamente yo no soy una gran conocedora o sea como para poder describir que no me siento con esa categoría de poderlo ¿sabes? decir la energía estaba pasando esto no sé que se movía ¿vale? sé que se movía hasta que sé incluso visualicé algún color hasta que paré porque ya sentí que tenía que parar entonces volví a abrir los ojos me acerco a la persona y le digo ¿qué tal? ¿cómo estás? abre los ojos os lo relato tal cual ¿eh? porque me encanta sí abre los ojos y me dice mira a mí si esto me lo explica alguien de la calle yo digo que se ha pegado un viaje en la cabeza así me lo dijo y yo digo ¿ah? y yo claro yo pensaba ¿el qué? porque yo todavía no sé lo que ha pasado ¿no? y digo sí digo ¿y me puedes explicar el qué? dice mira sentía una persona que no tenía ni idea de chakras de nada ¿vale? de esta información y me dice yo sentí que cuando tú cantabas la vibración de la voz entraba por aquí arriba y estoy poniendo mi mano en la parte alta de la cabeza que sería el séptimo chakra de la coronilla para quien no se sabe dónde está el séptimo chakra de la coronilla gracias y era justamente el lado izquierdo y me entraba y me iba deshaciendo todo lo que tenía digo a ver por favor mueve la cabeza la movía perfectamente sin ningún tipo de dolor dice y además me voy con un buen rollo la mirada la había cambiado la expresión de la mirada entonces yo ahí me quedé guau ¿y esto? y entonces me empieza a suceder que estoy hablando con una persona por teléfono y lo explico así porque es como lo siento estoy hablando con una persona por teléfono y oigo una voz y siento cántale y yo me quedo así y digo ¿cómo cántale? o sea yo no conozco a esta persona por teléfono y te viene el cálculo cántale y me empezaba a subir por la garganta ¿sabes? una presión como para cantar y yo digo bueno disculpa yo voy a decirte algo que probablemente te sorprende igual me está sorprendiendo a mí digo pero siento que tengo que hacer algo para ti ¿puedes por favor retirarte de donde estés en un lugar y sentarte y cerrar los ojos? la otra persona claro ah pues sí con esta voz y entonces cerra los ojos y empezará a cantar al poco siento que esa persona está llorando y y luego cuando ya siento que tengo que parar paro y le digo ¿qué tal? bueno pues esa persona llevaba tenía un problema tenía un bloqueo no podía expresar no podía llorar no podía sacarlo y dice y he sentido cómo ha salido y cómo se me ha deshecho dentro dice gracias 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 digo no gracias a ti y esto me empezó a pasar pues también en el autobús me pasó en un viaje a San Sebastián en el tren y yo tuve que pedir permiso a los pocos que habían en el vagón de decir oye no os molesta que cante y eran ingleses y yo el inglés y yo no nos llevamos muy bien de momento y yo bueno al final nos entendimos no, no, no hay problema vale ¿qué es lo que ocurre? pues bueno a partir de ahí bueno se van moviendo las cosas de manera que es a nivel individual a nivel grupal o sea estar delante de 80 personas cantando y en menos de 2 minutos ver como hay personas que rompen a llorar personas que describen que es como que les han quitado una lápida de encima otras personas que tenían un dolor y no lo tienen otras personas que estaban buscando solución a una situación y ha llegado claridad bueno yo no digo que yo no sano a nadie mi voz es un canal a través del cual llega lo que cada uno necesita pero yo no sano a nadie cada uno se sana a sí solo María Teresa el CD editado y ¿cómo cómo poder comprarlo o adquirirlo? ¿no? el CD de tu voz ¿no? de tu de tu mantra este CD son bueno son mantras conocidos se llama La voz como camino son no es un CD típico es la voz y algún CD de fondo y alguna campana ¿vale? y hay también una meditación guiada de 15 minutos de centramiento bueno lo pueden adquirir se pueden poner en contacto yo tengo una un blog ¿sí? que si lo dices tú porque de memoria no me lo sé sí pues essentialvoz ahora os lo voy a deletrear punto blogspot punto com punto es e-s-s-e-n-t-i-a-l-v-o-z punto blogspot punto com que es el blog de donde bueno es el blog de la voz es decir donde explico cómo llegué a grabar este CD agradeciendo a todas las personas que han contribuido a ello y están también las letras de los mantras con la traducción de cada mantra te voy a pedir una cosa ya lo sé ya lo sé lo que queremos pedir todos son las 21.56 no Sergio estamos ahí en 56 y nada un minutito simplemente para para sentirlo ¿no? y a partir de que bueno María Teresa pues termine con lo que nos va a regalar ahora pues ya te despediremos el programa y para no ir luego tan tan deprisa agradeceros a todos que habéis venido que compartís todo esto y como aún tenemos tiempo queremos escucharte vale pues yo os voy a invitar a todos los que estáis escuchando a que os deis pues ese minuto esos dos minutos de impas que os podáis sentar en algún lugar o que estéis cómodos y os invito a cerrar los ojos porque eso facilita el sentir y la introspección y también os invito a vosotros a que lo hagáis voy a cantar un mantra que es el mantra del corazón que es el sutra del corazón que es el mantra Am, Gathem, Bodhi, Swam, Gathem, Gathem, Param, Gathem, Farsam, Gathem, Bodhi, Swam, Gathem, 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 Param, Gathem, Farsam, Gathem, Bodhi, Swam, Am, Música Música Bueno, pues desde aquí, recordaros que el programa queda grabado, vamos a añadir muy poco más, solo gracias, gracias por todos los radio oyentes que nos escuchan y que hacen posible este programa recordaros que la próxima semana, el miércoles, nos encontraremos de nuevo y que nos tenéis en nuestro Facebook, en el blog ya habéis conocido a los nuevos invitados y desde aquí, desde el corazón, gracias, conduciendo Martín Villaverde Gracias Gracias